¿Qué pasa, KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemon Go! En el día de hoy, ¿qué es lo que os traigo, KeyBrons? En el día de hoy os traigo... ¡Sí! Un fumito de naranja. Cómo exprimir al máximo el próximo evento que llega a Pokémon Go. Tenemos que exprimirlo, y muy bien. El Día de los Muertos de 2023. ¿Sí? Porque ya sabéis, este miércoles 1 de noviembre de 10 de la mañana hasta el jueves 2 de noviembre a las 8 de la noche en tu horario local y en el mío y en el de todos. Los que estéis viendo este vídeo. Incluso en el de todos los que no estén viendo este vídeo también. Tendremos este pedazo de evento, ¿vale? En el cual tendremos debuts interesantes como el debut de Cubón y de Marowak con la corona de flores Zempasúchil. Si tienes suerte, incluso podremos encontrarnos con alguno de ellos en Shiny. Tremendo, ¿vale? Además, tenemos el regreso tanto de Daskal como de Dasklops como de Das Noir con corona de flores de Zempasúchil. Así que, ojo, todos aquellos que os perdisteis el evento del año pasado por lo que fuera del Día de los Muertos, pues podéis conseguir estos Pokémon, ¿vale? Que está interesante. Claro que sí. Además de eso, tendremos encuentros en estado salvaje. Todos ellos con posibilidad de Shiny. Todos, ¿vale? Cuando digo todos es todos los que os voy a decir a continuación. Podemos conseguir a Sanker, por ejemplo, que lamentablemente este Pokémon, ya os digo, que no sirve ni para el juego en general ni para el PvP, ¿vale? Pero bueno, está en Shiny y si no lo tienes, pues ahí lo tienes, ¿vale? Para intentar conseguirlo. Además, también podemos conseguir a Sableye. Sableye, un Pokémon de tipo fantasma siniestro interesante, ¿vale? Porque, aunque a pesar de tener Mega Evolución no sirve para el juego en general, os tengo que decir que en el PvP se posiciona en el puesto número 14 de la Liga Super, que no está nada mal, pero purificado, ¿sí? Tiene que ser el purificado. Así que los que captures en estado salvaje solo te servirán para conseguir caramelos XL, pero, oye, por lo menos la utilidad de conseguir los XL está. Así que, ahí está, ¿vale? Y el Shiny, que es bonito, es muy bonito, es muy bonito. Ese amarillito, claro que sí. Tenemos también a Roselia en estado salvaje. En el juego en general, Roserate no va nada mal, ¿vale? Desde luego que no está a la altura ni de Cartana, ni de Megaseptile, pero si necesitas un tipo planta o un tipo veneno en tu equipo de seis, no estaría nada mal tenerla como una opción. Os lo digo de verdad, es un pedazo de Pokémon, ¿vale? Además, en el PvP supo usarse bastante en lo que viene siendo sobre todo hace algunos años, ¿vale? Ya. Pero hoy en día, la verdad es que no se ve tanto. No se ve, ¿vale? Se posiciona en el puesto 369 de la Liga Super y el 131 de la Liga Ultra y el 186 de la Liga Master. Pero bueno, yo lo he llegado a ver bastante, ¿eh? En el Goatelic, pero ahora hoy en día no se ve. Tenemos a Daskal con la corona de Zempasúchil. No sirve para el juego en general, pero en el PvP lo único que puede llegar a servir es en alguna copa temática de Liga Super, ya os digo, es Dasklops, ¿vale? O sea, el de en medio. El de en medio de los chichos. No, el de en medio, ¿vale? O sea, la evolución de en medio, ¿vale? El Dasklops. Y en alguna copa temática, no os penséis que esto es tremendo. Tenemos a Driflu, que no sirve para el juego en general, por supuesto. Driflu no da de sí, pobrecito. Pero en el PvP se usa bastante la Liga Super, estando en la posición 221, pero se usa, ¿eh? Y en la Liga Ultra en el 193. Se usa, también, ¿eh? También se usa, ¿eh? Drifling, así que ahí está. Además, tenemos a Litwick, que no sirve para el PvP, pero, pero en el juego en general se posiciona en el puesto número 5. Está en el top 5 de mejores atacantes de tipo fantasma. Y sus XL te servirán para maxear a Chandelure Oscuro, que se posiciona en el puesto número 2 como atacante de tipo fantasma, que ha salido hace poquito, ese oscuro. Así que, si consigues un Litwick oscuro, 100% de IV y lo chetas al máximo, pues tienes al segundo mejor tipo fantasma del juego. Ahí lo dejo, ¿vale? Ahí lo he dejado. Ahí ha quedado. Sí, señor. ¡Cubón! Con Corona de Zenpa Xochitl. ¿Qué pasa? Pues lamentablemente que no sirve para nada, ¿vale? Ni Cubón ni Marowak sirven para el juego en general ni para el PvP. Es lo que hay, ¿vale? Pero bueno, si te sale en Shinies bonito y más con la nueva decoración que está tremendo. Tenemos a Yamask que no sirve para el juego en general, pero para el PvP se utiliza en Liga Super, en el puesto número 78 lo encontramos y en la Liga Ultra está en el puesto número 59. Interesante. Además, pues también puedes conseguir Caramelitos XL para el Runerius, por ejemplo, ¿vale? Que es el Yamask de Galar, la evolución. Ahí también lo dejo. ¡Fantum! ¡Fantum! Trevenant no sirve para el juego en general, pero en el PvP es una bestia. Se posiciona en el puesto número 70 de la Liga Super y en el puesto número 57 de la Liga Ultra con Caramelos XL. Así que, buena oportunidad para conseguir XL si es que no lo habéis conseguido ya con el evento de Halloween. Además, tenemos encuentros, ¿vale? en Incienso y en Módulos Cebo. Ya os he hablado de Sanker, Sanflora, Sableye, Roselia, Daskal, Driflund, Cubón, pero además saldrán de Incienso Yandur y Flabebe, el Florecita Naranja, ¿vale? Yandur no sirve para el PvP y en el PvE, en el juego en general, se posiciona como la segunda mejor Mega Evolución de tipo Siniestro detrás de Mega Tiranitar. No está mal. Flabebe no sirve para el juego en general, pero para el PvP, Florec se posiciona en el puesto número 51 de la Liga Ultra y atención, el 17 de la Liga Master con Caramelos XL, el 17. Y eso que no es legendario. Así que, muy buena oportunidad para intentar conseguir sí o sí esos Caramelitos XL. ¿Vale? Ahí lo dejamos. Incursiones de una estrella, tendremos a Cubón con la corona de Zenpa Suchil, que no tiene mucho sentido gastar pases en estos si lo puedes conseguir de manera salvaje. De tres estrellas tendremos a Zumarill, tendremos también a Umbreon, a Hariyama y a Bombirdier. Gasta pases solo en Bombirdier si aún no tienes el Shiny, ¿vale? Yo no lo tengo y, bueno, ¿qué queréis que os diga? Si sale alguno, como estaré en México, si sale alguno, yo os digo yo que lo haré. Lo haré sí o sí. De tres, o sea, de cinco, incursiones de cinco, tendremos a Darkrai, Darkrai, de quien ya os he hablado bastante en otros vídeos, ¿vale? Y se va el 3 de noviembre. Ahí queda, Darkrai. Bonito él, ¿vale? Bonito de él. No se puede intercambiar, conseguir el Shiny vosotros, porque si no, pues va a ser complicado y esas cositas. En Mega Evoluciones tendremos a Mega Vaynet, de quien también os he hablado en otros vídeos, ¿vale? Al igual que Darkrai y se va el 3 de noviembre, así que ahí lo tenéis. Tendremos exhibición de pokeparadas. Podremos dejar nuestro mejor Daskal, ya sea con la corona o sin corona, ¿vale? De Zempasúchil. Así que, Daskalcitos por todos los lados. Vamos a poder dejarlos ahí exhibiéndose. ¡Hala! Qué bonito él, no me diréis que no. Además, tendremos investigaciones de campo en los que nos darán Sanker, Driflun, Litwick, Kubón con Corona de Zempasúchil y Marowak de Alola. Ya os he hablado de todos ellos, menos del Marowak de Alola, que suele utilizarse para la Liga Super, aunque no tanto como antes realmente, ¿vale? Pero con UVs de investigación no te servirá demasiado, ya que lo ideal es extender 1.0 de ataque, así que... Ahí está. Bonificaciones que tendremos en este evento será que los módulos Cebo activados durante el evento durarán 90 minutos. Bien, el incienso, a excepción del incienso de aventura diaria activado durante el evento durará 90 minutos. Bien, también, Kibrons. Bien, claro que sí. Y los entradores de Latinoamérica y el Caribe obtendrán más caramelos por transferir Pokémon. Así que... Yo, como estaré en México, seré un entrador latinoamericano y podré transferir y tener más caramelitos. ¡Hala! No me dirás que no, qué chulo. Like al vídeo, se agradece muchísimo, coméntame lo que te dé la gana, suscripción y campanita para estar informado de todo lo de Pokémon GO de manera oficial en español y mucha, pero que mucha suerte en tus capturas. ¡Boss! 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 ¡Boss!